Hola a todos, mi nombre es María Fernanda y tengo una historia para ustedes. Esta historia es con respecto a un niño llamado Epimenondas. Epimenondas y su mamá vivían en una colina muy grande. Y del otro lado de esa misma colina vivían los abuelos de Epimenondas. Y como sus abuelos lo querían mucho, 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 cada vez que él iba le daban algún regalo, alguna cosa para llevar de regreso a casa. Entonces, en una ocasión, Epimenondas estaba en la casa de sus abuelos. Y entonces su abuelita acababa de hornear un pastel. Este pastel olía delicioso. Era grande, redondo, doradito, como el sol en el cielo. Y Epimenondas estaba muy entusiasmado por comerlo. Entonces, su abuela le corta un pedazo bien grande y se lo da en sus manos. Y Epimenondas se despide de su abuela y le dice, Abuelita, voy a ser muy cuidadoso. No voy a regar ni una migaja del pastel. Entonces, Epimenondas empieza su camino de regreso a casa. Y él iba caminando de manera muy cuidadosa. Tan cuidadosamente iba caminando, que no se desconcentraba por el sol, por las nubes, por los pájaros en el cielo. No se distraía con los peces en el río. Él caminaba y él solo estaba enfocado en llegar a su casa. Y como es que no quería regar ninguna migaja, cada vez que avanzaba a su casa, apretaba más y más su puño, para que no se regara el pastel, por supuesto. Una vez que llega a casa, su mamá lo ve y ve su puño cerrado. Entonces le dice, Epimenondas, ¿qué tienes ahí? Y Epimenondas lo ve y le responde, Mamá, es pastel. Mi abuelita lo hizo para mí. En eso, Epimenondas abre su mano, pero ya no había pastel ahí. Lo que había era un montón de migajas. La mamá de Epimenondas lo ve y suspira y dice, ¿Pastel? Epimenondas, ¿eso no es pastel? Sabes, a veces creo que tú no sabes cómo hacer las cosas. Esa no es la manera de llevar pastel. Mira, hijo, yo te voy a explicar cómo llevar pastel. Entonces Epimenondas se prepara para escuchar. Mira, tú agarras el pastel y lo pones en unas hojas. Después de ponerlo en estas hojas, lo envuelves. Y cuando lo terminas de envolver, lo pones en tu sombrero, y te pones el sombrero en tu cabeza y caminas a casa. Ahora, hijo, ¿vas a recordar eso? Sí, mamá, le dice Epimenondas. Y entonces, la siguiente vez que le estaba donde su abuela, su abuela acababa de hacer mantequilla. Y la mantequilla se veía muy bien. Y Epimenondas ya estaba imaginándose comiéndola en un pan, así haciéndose un sándwich. Él estaba muy entusiasmado. Y esta vez, él sabía qué hacer. Él sabía cómo llevar cosas a casa, ¿no? Entonces él se despide de su abuela, agarra la mantequilla y la pone en unas hojas. De ahí envuelve la mantequilla en las hojas, pone eso en su sombrero, se pone el sombrero en su cabeza y empieza a caminar a casa. Y pues aquel día, el sol estaba brillando muy, muy fuerte. Brillaba sobre los árboles, sobre los arbustos, sobre los animales del bosque, y por supuesto, sobre la cabeza de Epimenondas, ¿no? Y entonces, la mantequilla se ponía cada vez más caliente y más caliente. Y se derretía cada vez más y más. Entonces, gotas de mantequilla empezaron a caer por la cara de Epimenondas, todo el camino desde su frente hasta su cuello, su pecho, hasta que llegó a sus zapatos. Pero Epimenondas, él sabía cómo llevar la mantequilla a casa. Entonces él siguió caminando, ¿no? Y cuando él llega a casa, su mamá lo ve todo cubierto de mantequilla. Y le dice, Epimenondas, ¿qué traes ahí? ¡Mantequilla, mamá! ¡La abuela me lo dio! ¡Mantequilla! La mamá de Epimenondas suspira y le dice, Hijo, yo sé que tú no sabes cómo se hacen las cosas. Esa no es la manera de llevar mantequilla. Y entonces su mamá agarra una toalla y empieza a limpiar a su hijo y le dice, mira, hijo, te voy a enseñar cómo llevar mantequilla. Y entonces Epimenondas se prepara para escuchar. Mira, tú coges la mantequilla y la envuelves en unas hojas. De ahí llevas la mantequilla al río y sumerges la mantequilla. Pero la sumerges bien, Epimenondas, para que se enfríe. Entonces la agarras con tus manitas, caminas de regreso a casa. Ahora, ¿vas a recordar eso, hijo? Sí, mamá. La siguiente vez que Epimenondas estaba donde su abuela, su abuela decide regalarle un perrito. Era un perrito chiquito, un cachorro. Y Epimenondas estaba muy feliz de tener un nuevo amiguito. Y esta vez, él sabía qué hacer. Entonces él coge al perrito, se despide de su abuela, y empieza a envolverlo en hojas. Y de ahí, lleva al perrito envuelto en las hojas al río. Y lo sumerge en el río. Y lo vuelve a sumergir en el río. Para asegurarse que esté frío. Y entonces lo saca del río, lo agarra en sus manitas, y camina de regreso a casa. Pero cuando él llega a casa, su mamá ve al perrito temblando en sus manos. Y la mamá lo ve y le dice a Epimenondas, ¿qué traes ahí? Y Epimenondas le dice, Mamá es un perrito, la abuelita me lo dio. Él estaba tan feliz por venir a casa, pero ahorita está temblando y no sé por qué. La mamá lo mira a Epimenondas, y no se lo cree. Ella agarra al perrito, agarra una toalla, y empieza a secarlo. Y le dice, Epimenondas, yo estoy muy segura, extremadamente segura, de que tú no sabes cómo hacer las cosas. Mira hijo, te voy a enseñar cómo traer un perro a casa. ¿Ok? Entonces Epimenondas se prepara otra vez para escuchar a su mamá. Mira hijo, cuando tú vayas a traer un perro a casa, tú tienes que agarrar una cuerda, amarrar una parte de la cuerda, al cuello del perrito, muy gentilmente. Y de ahí lo pones en el piso, muy gentilmente. Después amarras la otra parte de la cuerda a tu muñeca, y caminan a casa. Ahora hijo, vas a recordar eso. Sí mamá. Bueno, la siguiente vez que Epimenondas estaba donde su abuela, su abuela acababa de hornear pan. El pan estaba todo cafecito, crujiente, dorado, olía muy bien, y después de tanto caminar, Epimenondas tendría hambre al llegar a casa. Y esta vez, Epimenondas sabía qué hacer. Entonces él se despide de su abuela y agarra el pan. Saca un pedazo de cuerda, amarra un extremo de la cuerda al pan, muy gentilmente. Y de ahí lo pone muy gentilmente en el piso. De ahí él agarra el otro extremo de la cuerda y lo amarra en su mano, en su muñeca, y camina de regreso a casa. Pero cuando él llega a su casa, su mamá casi se desmaya al ver la cosa sucia, llena de tierra, polvo, pelusa, que traía su hijo dentro de su casa. Entonces ella lo ve y le dice, Epimenondas, sácame eso de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué estás trayendo? Mamá, estoy trayendo pan, le dice Epimenondas. La abuela lo horneó para mí. Y la mamá sorprendida le dice, ¿Pan? ¿Eso es pan, hijo? Epimenondas, yo estoy segura, estoy 100% segura, nadie me lo va a negar, que tú no sabes cómo hacer las cosas. Es más, tal vez nunca aprendas cómo hacer las cosas. ¿Y sabes qué? No te voy a enseñar cómo hacer las cosas. Ahora, cuando tu abuela nos quiera dar algo, lo voy a ir a ver yo misma. Entonces su mamá empezó a listarse para ir a la casa de la abuela, empezó a hacer su bolsita, y ella pues ve a Epimenondas antes de irse y le dice, mira hijo, yo estaba horneando unos pies. Dejé los pies en la entrada de la casa a que se enfríen. Ahora, yo sé que a ti te gusta jugar afuera, pero ten mucho cuidado en cómo pisas cuando sales de la casa a jugar, porque están los pies, ¿ok? Y Epimenondas le dice, sí mamá, tendré mucho cuidado. Ok hijo. Entonces la mamá se va a la casa de los abuelos, y cuando ella hace esto, Epimenondas dice, estoy aburrido, quiero jugar. Entonces Epimenondas recuerda lo que le dijo su mamá, que tenga mucho cuidado en cómo pisa al salir de la casa. Entonces Epimenondas con mucho cuidado pisa cada uno de los pies, justo en el medio. Entonces, cuando la mamá de Epimenondas regresa de la casa de sus abuelos, ella ve los pies, todos aplastados. Entonces ella no se lo podía creer. Entonces ella mira los pies, y mira a su hijo, y mira los pies otra vez. y no puede evitar echarse a reír. Y le dice, Epimenondas, yo estoy segura, 100% segura, nadie me lo va a negar, de que tú no sabes cómo hacer las cosas. No creo que alguna vez sepas cómo hacer las cosas. Pero te quiero, hijo. Y entonces ella lo abraza, y Epimenondas la mira, y ella le dice, ahora, ¿podrás recordar eso, hijo? Y Epimenondas le dice, sí, mamá, siempre lo voy a recordar. Y siempre lo hizo. Ahora, espero que les haya gustado mucho esta historia, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!